Allá en la Europa En su cabeza los rositas y el clave Si tú me quieres yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Si tú me quieres yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a ser Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer Son dos cadenas que no se pueden romper Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros tres más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!